viene la facultad del chisme ahí sí no te puedes ir viene la facultad del chisme pero aquí está a no verdad aquí está directamente desde la ciudad del sol a miami está tibica más el con tv hola tv buenas tardes familia como están todos bien y ustedes tienen el mundo ardiendo ahí forever una finita me dijo que había como que estaban ardiendo todo sí sí tú supieras a mí lo que me da de verdad estos líos se alman sin tibia aquí porque me gustaría que sea un problema con tibia aquí en el país con tibia aquí en el país juntos 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 tibia jala moño tibia jala moño tibia jala moño tú arrancas tensiones yo doy trompa tibia nos vemos en miami vamos para transmitir el show desde allá desde la ciudad del sol así que pendiente vamos a estar en el tiesto y vamos a estar en made in the art transmitiendo en vivo la universidad de la calle una transmisión histórica combo completo durísima de miami va a estar donald trump donald trump donald trump que donald trump va no va a escuchar el show ok qué nos trae hoy bueno mi gente y a todos los oyentes de la universidad de la calle les traje unos consejitos buenísimos hoy de paz y de amor ay qué linda estos consejos son gracias a la farmacia vip y bueno hoy vamos a saber cómo estás flow bad bonnie cuando el domingo estuviste solo y no te dio ganas de salir a beber te sentiste realizado viendo netflix es verdad es verdad sí es un flow bad bonnie harto tú te quedas viendo netflix tuve una serie de 18 capítulos y tú no te sientes mal si esto es uno está alto el mundo claro alto el mundo yo conozco a alguien así yo hago eso de la semana yo también yo siempre lo hago todos los domingos que llama party yo le llamo que no hemos presentado que jose más tú es malo presenta el segmento y no presenta son malos a nieves martes que está con nosotros me metieron aquí así a terror exactamente y yo dios mío cuánto tiempo que yo no hago nada de eso pero gracias gracias me siento en lo medio nieve actualmente no estoy estoy enfocada en los negocios que me gustan bastante las maestrías de ceremonias a tu bien tú estás buena perdón verdad con todo el respeto no no esperate con todo el respeto pero está buena steve tv perdón a los que sigue siguen así que el consejo dios mío hola mi reina espero que estos consejitos que yo te estoy dando te sirvan de algo útil en la vida como todos los muchachos orientala estamos en eso número 2 tú sabes que está flow bad bonnie cuando tu enemigo hashtag gayre hashtag como tú le quieras poner subió un post stories tirando tepullas a ti y tú hasta like le da diablo ay yo conozco ese bueno ese bueno ese buena ese buena que te tiran y tú tú estás tan lejos en el mundo que tú no sabes que para ti sí es verdad es verdad entonces tú estás tan harto que tú me le das like tú deberías hacer eso brea oíste no pero el tenés está buena la idea el tenés el tenés sí entra y dale like brea hasta bueno vayan a tu ir el paquete sigue 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 no te dejes llevar a ti miren y hablando de instagram si usted está harto de bregar con gente y no quiere salir a la calle puede entrar al instagram de farmacias VIP que ahí arriba en el link tienen su app para ordenar lo que necesiten y no tiene que bregar con nadie no es duro la verdad no me duele la cabeza no estoy en salir no estoy en gente dale palma se ve y pi llega está duro eso hiciste algo con la novia toma mami este link de la aplicación ordena dale sigue y brega Dios mío papá dios el tibiconsejo de tibicamacho que no sé dónde lo saca pero tan bueno sigue número 3 te llaman y tú esperas a que termine de sonar el celular y cuando termina de sonar el celular tú le escribes dime es verdad es verdad eso es verdad dime que es lo que es no le coge la llamada y después de que dime dime a nadie es verdad yo conozco una así y tú con el celular o el celular así esperando que termine y eso desespera porque tú estabas mandando una nota de voz o escuchando música sí hay gente así es verdad Dios mío yo conozco de este elenco de este elenco conozco yo así ah ¿qué? ¿quién es así? bueno la tengo mi derecho eso es ridículo pero es verdad que tú coges el teléfono así ah verdad ¿cómo es? tú querés ustedes son amigas ¿verdad? son amigas claro ¿cómo es eso? no óyeme Nelfa y yo hablamos prácticamente diario todos los días y el otro día yo no la siento sí no la siento pero ya ve ya va apriétale la guira como yo conozco la metodología yo la dejo tranquila porque hay días que uno no tenga hablar claro pero de repente ya me comentó un historio y yo ah esto no ha parecido mío y por ejemplo ustedes tienen que tiempo conociéndose nosotros tenemos mucho tiempo conociéndonos por el tema de los medios pero ya teniendo una una amistad full ya así unos meses unos meses yo soy de la que creo que las cosas se dan en el tiempo en el tiempo no de la noche a la mañana entonces por ejemplo Nelfa ya ustedes hablan de todo de todo usted ha hablado de su pareja ya de todos los temas ¿tú conoces al novio? Quarch oh no tenía todo engañado esa culpa de ella también nieve mal te tira parante a Nelfa exacto esa culpa de ella pero ¿y qué tiene de malo tener novio? no nada negarlo es que es el problema pero nadie te ha negado a nada Nelfa negó el novio antes que suene en tres de embobo aquí ¿cuándo te lo negaste Nelfa? yo no lo he negado nunca ok ¿tú tienes novio? ¿eh? ¿eh? Tibi dile ¿tú Tibi? sigue Tibi amiga acuérdate de lo que tú y yo hablamos cuando yo estaba allá es complicado hablamos en privado ay ya dijo no le Tibi a Tibi nada más le faltó dale terapia de choque Nelfa la tenia sentada no 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 Tibi ¿qué tú le dijiste? no lo llame no lo llame y lo llamo sigue que no que no entre ella y yo tengo que cuidar a mi amiga claro claro muy bien ahí está el Tibi el Tibi consejo de Tibi Camacho está aquí con nosotros en la universidad de la calle que es la consejera también de Nelfa que le decía ella lo quería llamar y Tibi le decía no ok seguimos Tibi bueno amiga te voy a ayudar tú sabes que estás Flowback Bunny cuando te enteras que el mangue tuyo va a salir con otro mangue y tú le mandas un mensaje diciéndole recomendándole que ponga las historias ocultas para que los otros mangue no se enteren ay diablo como fue hubo mucho mangue orienta tú estás tan harta de la gente en general y de todo que tú te enteras que tu mangue va a salir a delinquir por ahí a hacer una fechoría y estás tan harta de tu mangue y de todo el mundo que tú le mandas un mensaje le dices mira more ya me di cuenta que tú vas a hacer esto pon las historias ocultas para que tus otros mangue no se enteren porque a mí no me importa ay que noble para mí que noble no tú no tienes mangue no que para mí eso no 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 wow que son culebras no oye a lo que me refiero para mí no es tanto Flowback Bunny ah no porque entonces tú le estás prestando atención ah bueno al decírselo tú le estás diciendo yo estoy mirándote entonces cuál sería cuál es tu orientación que tú haces en ese caso honestamente ni siquiera se las miro o a lo mejor se las comentan se las silenciamos o a lo mejor le digo que lindo tú estás la silenciamos evidentemente es que le importa le importa tan poco que ni le importa que sepa que tú sabes no es verdad evidentemente es verdad es verdad es lógica Nelfa tiene a Tibi tiene a Nieves y no ha cogido no ha aprendido Nelfa wow ¿sí o no? es verdad no no tiene a Nieves tiene a Nieves tiene a Tibi defiéndeme y tiene a José Nelfa es otra ajá cuéntanos más porque hemos el cemento se va aprendiendo de Nelfa es buena es buena sí por eso es verdad es buena y qué tú le aconsejas que siga manejándose como va ajá y tú Tibi mira la cara que si yo qué qué tú le dices a Nelfa ah la canción ponle la canción ahí brea ponla no 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 lo llame no lo llame pero Nelfa se le pone un consejo también al mangue si va a salir con otro mangue protéjanse ah sí sí muy importante ten en cuenta porque a veces Nelfa como que me confunde porque Nelfa es buena pero se le sale tiene sus pinceladas acuérdate que a mí me dicen la gatica de Maris Ramos así que tira la piedra y encondo la mano y ahora lo comprobamos seguimos Tibi con Tibi con C esa mujer es pura sí sí bueno ya para cerrar ajá escuchen este este pensamiento reflexión de Tibi Camacho de un filósofo de una filósofa que estudió mucho para hacerlo ok entre una cerveza caliente y salir a joder con la gente hielo por favor buenas noches no pero yo una cerveza caliente Tibi odio hay que decir Tibi odio hasta aquí el Tibi Consejo en la Universidad de la Calle Tibi nos vemos pronto allá nos vemos en Miami eso es la boca esto es la Universidad de la Calle